Hola amigos, mira las vacas como van cruzando Así hacen el agua Sí, a ver, los voy a enfocar Allá van, se van más rápido Así se van, así como yo No se vaya a ir usted también, papito Mira el caballo Mira el caballo Apenas va a vivir ¿Cómo va? Ahí se le pongo a las vacas Bonito Ah, mi chulito Ah, mi chulito, mi toro Ay Dios, de veras, fue la pena la cabecita Cruzar, cruzar, cruzar Miren amigos, aquí está bastante hondo Miren, apenas se le mira lo que es la cabecita de las vacas Así es como ellos Pasan va Ah, sí, mira, ellos son bien bonitos Sí Ahí sí está más hondo Sí, mira, se ponen un hondo para allá Mira, ya saben el camino Ya, el agua la llevan Allá van cruzando Allá, aquí es la arena Allá, ve Allá, ve Aquí ya no está hondo Aquí ya no voy a sentir Aquí ya no voy a sentir Aquí ya no voy a sentir ¿Cómo se le pongo a la cabeza? Hay que sacar la cabezita Sí, sacan la cabecita No, las morritas la dejan afuera también Mira, mira, mira ¿Qué? Porque cuatro ojos Que se puso el de atrás Oh, ahi, así Mira, puede pasar el caballo Está allá en el caballo A la caballo Ahí va el cuatro ojos ¿Qué? ¿Usted lo hace? Está bien, me gusta el oso. Allá van el ganado. ¿Y ese ganado son de los parceleros de aquí, Bateo? Ah, sí, de los parceleros de aquí. Con una vaca ya dan reproducción, ¿no? Es cierto. Miren, está muy bonito acá. ¿Cómo está ahí, Chepes? Calidad. Sí, la verdad. Pero aquí me bajo esta piel porque mira. Está hondo, Chepes. Me toco fin al mundo. Aquí me cojo. Ten cuidado, cuidado. Cuidado. Mirá, mirá, mirá. Ah, todavía hay una vaca allá. Allá va a haber la vaca, eh. Espérate, papá, ahorita. Ahí va a haber la vaca. Ahí va a haber la vaca. Ahí va a haber la vaca. Ahí va una vaca. Ahí va una vaca. Sí, hay una culea albera por aquí. Ah, sí, va a haber la vaca. Vení. Vení. Mirá. Está duermi. Ahí va a haber la vaca. Ah, sí. Ahí va a haber. Ah, sí. Un beso. 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 ¿Se ahondan de que ya? Había un caballo. No me había acabado de quedar. No, papi. ¿Por qué no me dan bien? No, Dios mío. Igual allá, allá se hundieron las vacas también. ¿Ven? Allá van. Miren. El caballo va atrás. ¿Por qué me guía de arriba? ¿Atrás? Ven otro rato. ¿Ven? ¿Está allí? ¿Está allí? ¿Ya se hundieron más los chiquitos? Sí. Miren cómo se ve allá. ¿Atrás se quedó el caballo? No, el caballo no se hunde. Mirá, amigo, este se hunde. Ahorita se va a meter. El caballo no camina, miro yo. Bien. ¿Pueden? ¿Pueden dar más las vacas que yo? ¿Intentable? ¿Qué? ¿Se van a hundir las vacas? ¿Cómo es que el ganado cruza así, Amale? La vaca loca. Imagínate. No se ahogan. No se ahogan y solo la cabecita sacan. ¿Has visto los perritos que se llaman en el río también? Es cierto. Solo la pavera. Ajá, y la manita y las patitas. Garra, patita. Garra, patita. Garra, si es cierto. Así que uno no puede. Digo, en un lugar tan hondo y con corrientada no puede. Ah, lo ahoga uno. Lo ahoga uno, mi amor. Cuidado, mamá. Ajá. Y en el mar también cuesta. En el mar quiere ganar nadar. No. No. Y a las olas, en la orilla. En las olas se quiere ganar también. Solo te llevan. ¿Dónde están los cuerpos de socorro? Ah, sí. Pura sirena se lleva ahí en la piedra. Los perros de agua. Los perros de agua. ¿Así se mira? Cuando salen a la orilla del río. ¿Así se mira Chefe? Sí. Chefe dice, puro perro de agua. Te miráis la Malvin. Es que los perros de agua salen a la orilla. No, es que yo digo que salen a la orilla. Los perros de agua. Sí, es cierto. No, pero lo estamos diciendo con un... No hay focas. No. A ver, ayúdame, pero no está bañado. No la has tirado. ¿Dónde está? Ahí está todo gritado. ¿Dónde está? Tiene sueño la boca. Tiene sueño. Dígale agua el lado. Ya, levántese. ¡Ay! Se está recorriendo la foca. Vi un chucho de agua. Vámosle a bañarlo un poco. Vamos a ver con donde sale el grupo, dijo. Nos encantó ver las vacas cruzando el río. Coyolate. Pues a eso se le llama el río Coyolate. Y pues quiere ganar con el ganado, con las vacas, ¿verdad? Pero bueno, creo que no hay otro pasadero. Es el único pasadero donde pasan las vacas. Sí. Y pues tuvieron que pasar. Se desaparecieron ya. Ay Dios, mirá que sólo la cabecita sacaron el ganado. ¿Cómo es que no hay otro? ¿Ya salió del río todavía no? ¿O siguen? ¿Siguen? ¿Hasta dónde salen? Sí, yo digo que es Talasquina. ¿El cementerio? Ajá. Por ahí. Ajá, el cementerio pasa. Pero como no hay otro pasadero, tiene que ser ahí. ¿Por qué no se cruzan aquí? ¿Y cómo? Ah, se quiebran los pies. ¿Cómo van a cruzar? Bueno, aquí está un poco. Miren cómo van a cruzar ahí. Se caen. Ahí sí se quiebran. Se quiebran. Se quiebran las vacas también entonces. Ya hay mil para afuera. Sí. Oye, ¿ya no hay vacas? ¿Está llorando? ¿Lo hiciste? ¿Ya fue ver a las vacas? Ah, se quedó engasado. ¿Vieron? Nadal no estaba. Nadal no estaba. Nadal no estaba. Y el abuelo que nos llevaba ahí de una vez se hundió su caballito. Todo. Ajá. Ya también se hundió. El caballito no quería merlepes como el abuelo se hundió. ¿El abuelo hiciste? ¡Ah, viene el abuelo, velo! ¡Ah, viene el abuelo! ¡Ah, viene el abuelo! ¡Ah, viene el abuelo! ¡Ah, viene el abuelo! ¡Qué buenito! ¿La Cristina la conocí aquí dices? No. No, 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 no. No, aquí en la avenida. ¿Por primera vez? ¿Vas a traer leña antes nada? No, aquí no. ¿Y usted? Yo no. Nada. Aquí nada. Yo no. Yo no. Yo no. Durante la madre. Yo sí, una vez para Semana Santa. ¿Aquí ven? Ajá. Oh. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se embarazan también? No, hace rato. Bueno, venimos. ¿Una vez venimos acá, va? Ajá. ¿Con Tavo? Ah, ¿está bien? ¿Con Tavo? ¿Vino Tavo también? ¿Vino Tavo también? ¿Vas a ir la primera vez que te conocí aquí? No. Ya conocí allá. Allá. Chepa que conoce lugares que uno ni conoce. Es más rural Chepa lo conoce. Chepa los conoce. Chepa es un pato, se podría decir de monte. Chepa. Chepa que anda. Chepa. Chepa, es un correcamino. No tiene una chivita perdida. donde voy a voy a ver si lo alcanzo hasta la chita ahí hay uno perdido miren si se declaró que con ese teléfono miren es blanquito que está ahí pues es una vaquita que quedó bueno sí que yo nunca había visto las vacas cruzar un río hasta hoy no la verdad que yo no no para mí fue una experiencia y yo no sabía una experiencia nueva y la manuela y usted amor para mí pues una experiencia y que nunca había visto nos despedimos este vídeo ya continuamos adiós